Ahora Nadia, te vemos, te escuchamos. ¡Qué rico! Muchas gracias. Estoy en el hotel de la Fundación Porzaleu y ya me están acompañando Cecilia y Alfredo para hablar un poco del trabajo que hace la Fundación. Y también vamos a hablar de un evento a beneficio que se viene. ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Gracias por visitarnos. Bueno, estamos acá en nuestra Fundación, que les cuento un poquito de qué va. Nuestra Fundación apoya básicamente a pacientes y familiares que se atienden en el servicio de hematología del Hospital Maciel. Ahora hemos ampliado otros servicios también del hospital. Y bueno, son pacientes oncológicos. Y para todos los que transitan por el hospital que no tienen dónde quedarse, nosotros les brindamos un alojamiento en forma gratuita con habitaciones. Nuestra casa cuenta con ocho habitaciones. Tenemos 22 camas, baño privado, un confort para esas situaciones sin duda que son difíciles. Y bueno, el paciente mientras está internado, nosotros alojamos a su acompañante. Y cuando el paciente está con altas transitorias, también vienen aquí para darle continuidad al tratamiento, que muchas veces sin duda al estar lejos de su casa, porque son pacientes del interior, se les hace mucho más difícil si no tienen un lugar donde quedarse. Y bueno, y acá le tratamos de apoyarlos, no solo en lo que tiene que ver con el alojamiento en sí mismo, sino contamos con apoyo psicológico, los acompañamos, porque muchas veces hay gente que viene por primera vez a Montevideo, no conoce la ciudad, se pierde un poco en las idas al hospital. Entonces nosotros le hacemos como ese acompañamiento y ese seguimiento en una contención más global. Es súper importante lo que estás contando. Y aparte, no solo el alojamiento, sino también la contención, tanto para los pacientes como para sus familias. Sin duda, porque estás lejos de tu casa, llegás a una ciudad que muchas veces, como te mencionaba, no la conocen, en esa situación particular, con todo lo que tiene que ver cargar con esa enfermedad. Y bueno, nosotros también le damos, como te mencionaba, ese otro apoyo, de tener un grupo de acompañamiento, de acá tenemos un grupo de apoyo, se reúnen los viernes con los pacientes o los acompañantes. Tratamos de, bueno, junto con el psicólogo, acompañar ese proceso tan difícil de lo que es una enfermedad, estar lejos de tu casa, de tu familia. Y bueno, y acá tenemos, ya te digo, tenemos un lugar como especial de la casa, que es la cocina, donde allí se generan grupos re lindos, y bueno, y solidarios, ¿verdad? En esas situaciones, es como que todo el mundo está en la misma situación, se apoyan, se contienen. Y bueno, y la gente que luego se va, que por suerte son muchos que se van de alta, quedan así como re enganchados con la fundación, y siempre están atentos, y a los eventos, y... Y colaborando. Y siempre. Bueno, para que todo este trabajo hermoso que ustedes hacen sea posible, también se necesita el apoyo, que la gente se entere, y también que se acerque a colaborar. Y se viene un evento justamente para recaudar fondos. ¿Cuándo va a ser? Bueno, el miércoles 9 de noviembre, este miércoles a las 20 horas, tenemos la primera edición del Canta por Saleu, va a ser en la sala del Museo del Carnaval, y como te decía, es el miércoles 9 de 20 a 0 horas. Bueno, van a haber artistas, espectáculos musicales, ¿te acordás de alguno? Así la gente se entusiasma y compra la entrada. Sí, tenemos a Numa Morales, el alemán, Washington Carrasco, Cristina Fernández, Samantha Navarro, Ana Prada, y alguna sorpresita. Y contamos con la presentación, hoy animando un poco la fiesta, a Petro Walensky y a Diego González. ¿Las entradas dónde se pueden comprar? ¿Y cuántos salen? Bien, las entradas cuestan solo 300 pesos, con esa módica suma podés ver esa cantidad de artistas. Las estamos vendiendo por Red Pagos, y el mismo día del festival, en la propia sala del museo, tenemos un espacio para la venta. Una aclaración, que las ventas de Red Pagos no es por las tiqueteras habituales que vos podés comprar online y eso, no, tenés que ir al mismo local de Red Pagos, y es sobre la plataforma de Red Pagos donde podés adquirirlas. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces queda hecha la invitación para toda la gente que está mirando, que quiera acercarse a colaborar con lo que hace esta fundación, que ya les contábamos, este hotel que tiene para alojar a los pacientes y también a sus familias que llegan desde el interior. Bueno, vamos a ver.